muy buenas a todos soy maniachi bienvenidos a un juego bienvenidos al nuevo indie de eternal cylinder el juego salió el 12 de octubre de 2022 hace dos añitos un juego con un montón de señas positivas está muy en valorado en el que bueno pues parece que vamos creando distintas criaturas el juego pinta muy bien agradecer a que nos ha enviado una clave lo tenéis por 25 minutos está en castellano y probablemente bueno pues de dos años se puede conseguir con un poco de descuento la gente habla muy bien de dicho lo cual agradecer y vamos a probarlo lo subimos donde pues al canal de maniachi de slow vamos a empezar quiero empezar de nuevo once upon a time in the age of the eternal cylinder they lived a family of little creatures called the trebom trebom are not the strongest nor the fastest and they do not have sharp teeth they would make easy prey for the terrible force that came to their planet but trebom are loyal and resourceful and very very stubborn it is with such a trebom that our story begins one clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind a qué majo el bicho a qué majo el bicho a qué majo el bicho Un comienzo, parte 1. Creo que se desmoronan lo que sea. El gran cilindro, el gran cilindro, había parado. Quizá se estaba seguro aquí por un tiempo. ¿Cómo se aprendió a usar sus piernas y su tronco? Pero estas cosas no eran tan aprendidas como se recuerdan. ¡Ah! ¡Que es un cilindro! ¡Vamos a tenerse con los dos! ¡Anda! ¡Vamos a saltar más alto! Con la verdadera substancia como catalypto, un tronco puede transformar y adaptar a muchos desafíos. ¡Incente disparo con los otros voladores! ¡Ah! ¡ María! ¡No, no! ¿Y para qué quiero disparar agua? Ya se va a poner un insecto, ¿verdad? No, 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 no. Ahora, bueno. ¿Qué es grande, no? ¿Qué es grande? ¿Qué es grande, no? ¿Qué es grande, no? ¿Qué es grande, no? ¡Suscríbete! Las cilindras no podían parar el cilindro sin que se activaran. El círculo rápido, piso el símbolo de poder en la base de la torre para activar y evitar que el cilindro avance. ¿Qué es esto tío? ¿Activado? ¿Qué? y 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 En este templo extraño, los trebom sentían algo que se acercó en sus recuerdos. Hubo un gran poder en este lugar. Es algo de los tiempos que incluso los ancianos eran jóvenes. Quizás les podría ayudar. ¿Qué es eso? ¿Ambortar? ¿Qué es eso? 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 No me quedo muy claro. Es que he quitado el saltarín. Me venía bien el saltarín. Me venía bien el saltarín. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 El espíritu murió detrás de la cilindra. Los Trebans estaban profundamente desentados por este nuevo misterio. Pero aunque alguna parte de ellos estaba curiosa, estaban seguros de que sería mejor que no descubra. El espíritu murió detrás de la cilindra. Los Trebans estaban profundamente desentados por este nuevo misterio. El espíritu murió detrás de la cilindra. Automáticamente, cualquier mineral que me haya dentro. A ver... Lo visão? Ah, del rodaje que se ganó está Him que se ganó a lacológrafa del mundo. Averte el conocido. El conocido Un saludo. Esto es malo, yo creo. Los miedos se miran palo. Frecuencias de luz que todos nos pueden percibir. Vamos a ver las secretas importantes. ¿Dónde están los otros bichos? Es que procesa toda agua. No, no. No. No tengo muy claro. No. 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 No, no, no. No, no, no. Este me mola, este me interesa. No me la tienes, cabrón. Y saltamos más. No, no, no. Vale, tenemos que tener un huevo. Tengo un frío, tú. Sí. Sí. ¡Estamos enfriando, Iframe! Acabamos de activar el pílindro este. ¡Joder! ¡Ups! ¡Estamos en broma! ¡Está alegando! ¡Crucemos! ¡Vamos! ¡Estamos en broma! ¿Ensamble? ¡Estamos en broma! 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 era rica en flora y fauna que satisfitaría sus pequeños sin necesariamente generar una mutación ¿Qué es lo que se llama? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Hostia, pero está hace frío ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde está? Vamos a la siguiente torre. Ahorita es para calentarse, ¿no? No, pero... Oh, muero, muero, muero. Está así de torre, tío. ¿Están muy dotados, tú? ¿Dónde está? 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 Seguiremos. Gracias.